Partiendo más información, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, confirmó que la conferencia de prensa en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social será mañana sobre las 19 horas. De la instancia también participarán la ministra de Economía, Susana Arbeleche y Rodolfo Saldain, asesor del gobierno en la materia y uno de los impulsores de la reforma. El mandatario repitió en varias ocasiones que iba a defender la reforma, algo que causó críticas desde la oposición por entender que se entrometía en la campaña política. La justicia imputó a un hombre por intentar asesinar tres veces en una semana a su expareja. El agresor deberá cumplir con prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación. El primer episodio tuvo lugar el miércoles de la semana pasada. Allí, la mujer y su pareja discutieron tras ponerle fin a la relación. El hombre agredió a la mujer, ya que según el relato de la víctima, no quería separarse. La policía llevó al lugar luego de un llamado en 911, pero el agresor ya se había retirado. Al día siguiente, la víctima estaba en su casa junto a sus hijos y una amiga que había ido a cenar con la familia. En determinado momento, el hombre ingresó a la casa, roció a la mujer con nafta e intentó prenderla a fuego con un encendedor. Las personas presentes pudieron repeler el ataque y llamaron a la policía. La justicia, como medida de protección, dispuso custodia a policiar las 24 horas para la víctima y su familia. De igual forma, al día siguiente, los efectivos que estaban afuera de la casa de la mujer avistaron al hombre en las cercanías de la vivienda. El agresor fue detenido por la policía y se le incaptaron dos litros de nafta, que iba a usar para volver a intentar asesinar a su expareja. El hombre fue puesto a disposición judicial y la investigación se formalizó por un delito de homicidio agravado, en particular por llevarse a cabo en presencia de menores y muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa. Además, se le imputó un delito continuado a violencia doméstica y atentado contra la autoridad policial. En este sentido, deberá cumplir con prisión preventiva durante 90 días mientras continúa la investigación. En Medio Oriente crece la tensión tras la muerte del líder de Esmolá a manos de Israel. En tanto, en México aumenta el número de víctimas debido al pasaje del huracán John. Compartimos estas y otras noticias en el siguiente compacto. El huracán John dejó al menos 29 muertos a su paso por México. Muchas comunidades siguen afectadas por la destrucción de la infraestructura y ahora crece el riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. El estado más afectado fue Guerrero, incluida su capital, Acapulco. El ejército israelí afirmó este domingo que decenas de sus aviones golpearon objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, en respuesta al reciente ataque contra Israel. El ataque alcanzó al puerto de Odeida, punto clave para la entrada de combustible y ayuda humanitaria a un país devastado por la guerra civil. Los hutíes habían lanzado misiles balísticos contra el aeropuerto de Ben Gurion el sábado, coincidiendo con la llegada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. A la vez, Israel confirmó la muerte de Nabil Kaouk, otro alto mando de Hezbollah, mientras que el grupo miliciano libanés se recupera tras una serie de golpes devastadores y el asesinato de su líder general, Hassan Nasrallah. Netanyahu afirmó que Israel saldó sus cuentas con el jefe de la organización islamista libanesa Hezbollah, Nasrallah, asesinado en la víspera en un bombardeo israelí en la periferia de Beirut. A todo esto, Hamas confirmó que uno de sus cabecillas en el Líbano fue abatido en un bombardeo israelí. La milicia pro-iraní anunció la muerte de Fatah Sharif Abu al-Mainé en una casa ubicada en el sur del territorio. Al menos 170 personas murieron en Nepal tras las intensas precipitaciones que provocaron inundaciones en Kathmandú y en otras partes del país. Las inundaciones y realizamientos de tierras provocados por las lluvias son comunes en el sur de Asia durante la temporada del monzón, que va de junio a septiembre, pero los expertos advierten que el cambio climático está aumentando su frecuencia y gravedad. La ministra de Industria, Alicia Facio, afirmó que Uruguay lidera la producción de hidrógeno verde en la región. En ese sentido, la secretaria de Estado se refirió al mercado de la Unión Europea y la inversión que hace el bloque regional en nuestro país. Estamos muy contentos con esta visita de la comisaria de la Unión Europea. Realmente es un lujo tenerla. Es la comisaria para energía de la Unión Europea. Es una persona muy importante en esta materia. Y que haya venido Uruguay es una demostración clara de que Uruguay está liderando este proceso del hidrógeno y que Europa es, sin duda, nuestro mercado más evidente para las exportaciones de hidrógeno y derivados. Respecto de los pilotos que van a comenzar a funcionar el próximo año, ¿ya tienen la aprobación del Ministerio de Ambiente? Los pilotos son pilotos. O sea que, la verdad que no sé cómo está el tema de los trámites, pero no son grandes proyectos que vayan a tener ningún impacto muy importante. Usted decía, ¿me inversión de cuánto es la ayuda económica que da la Unión Europea? ¿Y cuánto es lo que se pretende invertir? ¿Cómo está relacionado con el hidrógeno verde? ¿Y cuánto es la mano de obra que se va a generar? A ver, la Unión Europea, ahora firmamos una declaración, se está trabajando en un acuerdo por el cual la Unión Europea nos va a apoyar con dos millones de dólares no reembolsables para continuar con los estudios, con lo que tiene que ver con normativa, los estudios de logística y todas las cosas que permiten que los proyectos de hidrógeno avancen desde el punto de vista del gobierno. Es un apoyo al Ministerio de Industria para que siga avanzando con estos temas.